Para mis seguidores de fuera, estoy en Bello, Antioquia, en Medellín. Esta es nuestra ciudad insignia, es nuestra ciudad, es la única ciudad con metro. Se llama Medellín, municipio de Antioquia, muy bonito, es de las ciudades insignias en orden, en aseo. Es una ciudad maravillosa que yo admiro mucho. Viví de joven, de niño, viví entre los 7 a los 14, más o menos unos 10 años, 11 años. Pero es la ciudad de las montañas, para aquellos seguidores que quieren conocer nuestras ciudades. Hacia allá es la salida a la costa atlántica, ese es el norte, hacia arriba de Colombia. Esta es una ciudad donde construyen muy alto, siempre lo he dicho. Es una ciudad impresionantemente, le dicen la ciudad de las montañas, la perla de las montañas. Pero construyen muy alto, esta es la estación madera, donde vive la familia. Estas construcciones siempre han sido muy altas, muy grandes. Abrazo para todos, a aquellos seguidores de fuera que conozcan un poco nuestras ciudades. El río Medellín. Este es el río Medellín, la Virgencita. Aquí se pasa a otro sector de Medellín. Este es el río. Conociendo un poco la ciudad. En estos tiempos. Va de nuevo el de ida. Y la ida. En esta ciudad. Arriba. Mi parola. Arriba. Arriba.